Muy buenas y bienvenido a Emprender Simple, hoy quiero mostrarte algunas aplicaciones simples que te van a permitir ganar dinero con tu celular mientras te divertís o haces cosas tan saludables y comunes como tomar agua, porque si nos van a pagar por tomar agua, así que si te interesan esta clase de videos no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita, visitarnos en www.emprendersimple.com y en www.academiasimple.com, te voy a dejar todos los links acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te comento que estoy haciendo una seguidilla de videos sobre formas de generar ingresos por internet muy interesantes para todo público, para todos los gustos y que no requieren prácticamente capital en la mayoría de los casos. Si no estás suscripto, te recomiendo hacerlo porque muchas de estas opciones que van a estar viniendo todos los días van a ser por tiempo limitado, es decir, puede que paguen muy pero muy bien, pero por tan solo digamos 48 horas o algo así. Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita si es que no te querés perder estas oportunidades. Y si no viste las opciones anteriores, te las voy a estar dejando acá abajo en la descripción porque muchas son combinables y por ahí con alguna alternativa vas a poder ganar 500 o 1000 dólares mensuales, pero si las combinas con algunas otras que te voy a estar presentando, puedes ganar 3, 5 o hasta 10 veces más sin esfuerzo. El caso de hoy, por ejemplo, también es muy pero muy combinable con cualquiera de las otras alternativas, así que no desaproveches la oportunidad. Si no tenés ni idea de cómo empezar a generar ingresos por internet y crear tu propio negocio digital, en la descripción te voy a estar dejando unos cursos muy interesantes que vas a poder realizar en tiempo récord. En una semana vas a poder hacer cualquiera de los cursos y comenzar a generar ingresos. Hoy en particular me iba a enfocar en una sola aplicación para generar ingresos desde nuestro celular, pero la verdad que la mayoría pagan muy pero muy poco, así que decidí hacer un video que incluya 3 aplicaciones. Si bien pagan poco, tenés que poner en la balanza que tampoco te van a dedicar mucho tiempo y pueden ser opciones muy interesantes para tus ratos de ocio. La realidad es que con estas aplicaciones no te vas a volver rico, pero unos 5, 10 o 20 dólares extra a todos nos vienen más que bien y si combinamos todas estas aplicaciones con algunas otras opciones, tenemos un combo explosivo. Incluso podemos instalar varias aplicaciones de este tipo y multiplicar exponencialmente estas cifras. He sentido casos de gente que tiene un celular exclusivamente para instalar y usar estas aplicaciones y saca digamos que unos buenos dolarillos mensuales, haciendo muy poco. Así que no hay que descartarlas. ¿Cuánto pagan? Las aplicaciones que te voy a mostrar hoy, las voy a resumir todas en un solo lugar para hacerlo todo mucho más sencillo, pagan centavos de dólar por acciones realizadas dentro de las apps. Suponiendo que realizas todas las acciones diarias básicas, puedes ganar entre 1 y 10 dólares al mes. Ahora bien, si realizas las alternativas extras incluidas en todas las aplicaciones, puedes multiplicar estas cifras exponencialmente. Si usas las 3 aplicaciones, es decir, si instalas las 3 aplicaciones, serían algo así como 30 dólares al mes para comprarte algo que te guste o para hacer, por qué no, una inversión para empezar tu propio negocio o lo que fuere. La mayoría de las acciones dentro de estas apps son de tan solo un minuto, por lo que te sobraría para hacer alguna otra cosa. ¿Cómo te pagan? Todas pagan en su mayoría por PayPal, teniendo un mínimo de retiro de entre 1 y 3 dólares. Es tan simple como poner tu cuenta de PayPal y ellos te mandan el dinero. El dinero suele llegar en menos de 72 horas desde que lo pediste, aunque puede variar dependiendo del horario que lo hagas. Hay casos en donde llega en 24 horas, hay otros en que llega en una semana, pero siempre te envían el dinero. ¿Por qué pagan estas aplicaciones? Esta es una duda que surge mucho y la voy a explicar. Estas aplicaciones ganan dinero con los ads que te aparecen en la pantalla mientras realizas acciones. Por ejemplo, mientras jugas un juego, antes, durante o después, puede que te aparezca un anuncio publicitario o incluso en los 3 momentos. Estas aplicaciones reciben dinero por eso y a vos te dan digamos que una micro, micro, micro parte y así de esa forma distribuyen el dinero. Así de sencillo. ¿Cuáles son las 3 aplicaciones? Empecemos con las 3 aplicaciones que están disponibles para casi todos los dispositivos. Ninguna es mejor que ninguna, así que no te guíes por el orden. Aunque, sin lugar a dudas, la más llamativa es la que te hace ganar dinero por tomar agua. Número 1. Coffee. Este es un juego muy pero muy divertido en donde tenemos que atender una cafetería. No sé por qué, pero me hace acordar mucho a los Sims o a un juego que traía por defecto Windows hace mucho pero mucho tiempo sobre hornear pasteles y cosas así. Si alguien se acuerda de ese videojuego, que me lo deje acá abajo en la caja de comentarios. Básicamente, nos pagan por jugar el juego. Mientras más juguemos, más nos pagan. Es un juego muy pero muy simple de atender una cafetería donde vamos a tener que estar atentos a los pedidos, expandirnos, preparar los platos, cocinar, limpiar... En fin, todo lo que se hace en una cafetería real pero en un videojuego. Número 2. Dizzy Wars. Esta es una aplicación que nos permite ganar dinero por medio de tareas. Estas tareas van desde responder encuestas hasta resolver captchas pasando por jugar videojuegos. Cada tarea que vamos a ir resolviendo nos va a dar puntos y esos puntos se van a canjear por dinero real. Lógicamente, mientras más tareas realices, más te van a pagar. Algunas pagan más, otras pagan menos, pero la clave está en hacer todo lo que más puedas. Todo lo que esté disponible la mayor cantidad de veces que podamos. Mientras más hagamos, más nos van a pagar. Número 3. Water Keeper. Esta es una aplicación que literalmente nos paga por tomar agua. Es una app que te recuerda que tenés que tomar agua cada cierta cantidad de tiempo. En la aplicación tenemos que poner cuánta agua tomamos en ese momento para que la propia aplicación nos recuerde la hora exacta a la que tenemos que tomar agua otra vez. Es decir, es una alarma, es un recordatorio. Nos va a avisar que tenemos que tomar agua nuevamente. Cada vez que tomemos agua en la vida real, entramos a la app y lo marcamos y así ganamos puntos que se pueden canjear por dinero real. Tan simple como eso. Es una aplicación que nos recuerda que tenemos que tomar agua. Lo importante de la app es marcar correctamente la cantidad de agua que tomamos porque eso es lo que se va a usar como referencia para los avisos. No podemos simplemente marcar a cada rato que tomamos agua porque eso no sería real. Lógicamente cuando pongas que tomaste agua te va a salir un anuncio abajo, arriba, al costado o en la pantalla entera y así es como la app está ganando dinero. Una opción muy pero muy simple que nos recuerda cuando tenemos que tomar agua. Que dicho sea de paso, parece chiste pero no lo es. Hay mucha gente que toma mucha menos agua al día de la que realmente su cuerpo necesita. Así que aplicaciones como esta de tipo de salud que encima te premian con puntos o dinero son muy pero muy interesantes porque realmente existe mucha gente que no toma la cantidad de agua suficiente al día. Y esto es un problema serio de verdad porque puede llegar a traerte problemas de tipo cognitivos. Es decir, por ejemplo, puede que disminuya tu capacidad de atención. Existe un método japonés que consiste en tomar un vaso de agua o dos o algunas alternativas o variantes. Ni bien te levantas a la mañana para hidratar el cerebro. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Hasta acá el video del día. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces al día tomas agua y cuántos litros en total? Y de paso, ¿qué aplicación te gustó más? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte, darle like al video y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Se vienen muchos, pero muchos más videos de este estilo. Y si querés aprender más de negocios, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estoy recomendando el pack Emprendedor Digital. Un pack de cursos ideal para que comiences tu propio negocio por internet desde cero. Cada uno de los cursos es 100% online, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te estaré dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendedoresimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad. Como por ejemplo el diseño del logo y el diseño de página web. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.